Ministro de Defensa Nacional, Javier García, ¿cómo le va? Buena jornada, buen día. Bienvenido. Hay que tratar de cambiar esto de los ediles que tienen mayoría a quien gana el Ejecutivo. Porque así no sirve, no alcanza tener mayoría siempre. No sé cuál fue el motivo en su momento, pero da la sensación esa. De todos modos, todo esto también salpica al Ejecutivo porque la Intendenta acusó de que toda esta maniobra de los ediles es para distraer temas del Gobierno Nacional. Buen día, ya les dije. No sabía que venía a hablar de... No, pero es que no sabíamos cuando te invitamos, no sabía que estaba esto. Esto fue el viernes, por favor. Esto fue el viernes de noche. Lo comprendo perfectamente. Primero, este es un tema que está desde el resorte departamental. No tiene ninguna vinculación con ninguna ulterioridad donde haya participado el Gobierno. Acá no participó el Gobierno, no hubo consultas a nivel ni del Partido Nacional, ni que yo sepa, ni de la coalición. Es una decisión de proceder. Cuando a mí se me consultó el día de tarde, por el intermedio de un compañero, le dije que me parecía que se requería un poco más de análisis jurídico y político. Bueno, pero fracasé con total efecto. No, inclusive la que la hace Nacional es la propia Intendenta al manejar esos argumentos. Pero bueno, me parece medio detraído de los pelos eso. Acá es un tema de, vuelvo a reiterar, de la Junta, cada uno tiene su opinión. Yo le dije que prefería, cuando se me consultó, dije que me parecía que requiere más profundidad jurídica y política, pero al no haber ninguna decisión previa, consulta al Partido Nacional, orgánicamente estoy hablando, a sus organismos, porque esto es un tema que termina en el Senado. Sí, claro. Y a la coalición que yo sepa tampoco, bueno, es en ese ámbito. Bien, finalmente el viernes comenzó el trabajo del Ministerio de Defensa, de apoyo al tema de las ollas populares, a través del Mides. Un tema que también ha llegado a ribetes políticos, que en un tema tan sensible, Ministro, la verdad... No correspondería, no correspondería. Que haya una discusión, como hubo esos días previos, acerca de, no del hecho en sí, lo más importante, y es garantizar la continuidad de los alimentos en los puntos de ollas o merenderos, que es lo importante, ¿no? Garantice que llega. Ahora sí, lo importante, en vez de ser garantizar que llega, es quién lo lleva, entonces ahí hay un elemento político. Porque, vuelvo a reiterar, si cualquiera de ustedes tiene una vocación y lleva adelante un emprendimiento de una olla, un merendero, a usted lo que le interesa es que no los alimentos. No se fija si el brazo que le lleva el alimento usa un uniforme camuflado o saco y corbata. No le importa, lo importante es que le llegue. Y nosotros, como Estado, como gobierno, lo que hicimos es garantizar de que le llegue el alimento. Por eso ese cuestionamiento parece raro, porque si se traslade ahí al otro lado. Y por otro lado, también hay un tema que a mí me sorprendió, pero yo dije yo, el tema de la discusión colateral política no es lo mío. Yo soy integrante de gobierno, el presidente de la República, el gobierno, el ministro de Desarrollo Social, impulsa a garantizar la producción de alimentos. Hablamos con ellos y les ofrecemos esta alternativa y misión cumplida. Eso es lo nuestro, y en mi caso, como ministro de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, a quien agradezco mucho por la profesionalidad, el operativo logístico. Fue impecable, impecable. Bueno, eso es interesante. ¿Cómo se activa el mecanismo de ofrecer esta ayuda? Porque sabemos que son soluciones que no son permanentes, pero ¿por qué se decide dar esa mano? Anoto esa pregunta y cierro la frase anterior, si tú me lo permitís. Entonces, yo veía que la discusión era muy particular, porque desde hace muchos años hay gente que sostiene en los ámbitos políticos que todo lo tiene que hacer el Estado. Sin embargo, en esta circunstancia, defendía que lo hiciera una organización privada. Digo, si estamos ofreciendo al Estado para que lo haga, que son las Fuerzas Armadas, es raro, ¿no? Siempre defendían al Estado, excepto que en este caso donde era mejor que lo hiciera una organización privada. Llamativo cambio de opinión en el aire. No, quizás sea porque son los que están trabajando hace bastante... Bueno, pero el tema es que el trabajo de por sí o el intento no es señal de mucha cosa. Es como si le dijera, ustedes tienen que seguir en la conducción del programa porque hace 20 años que están en la conducción del programa. No, no. Aparte de estar 20 años, tienen que hacerlo bien, porque si no, no se justifica. El tiempo solo y acá nosotros lo garantizamos con una transparencia y con una trazabilidad. Y ahora voy a tu... Ya estoy entrando a tu pregunta, Jiménez. Con una transparencia y una trazabilidad impecable. Porque nosotros garantizamos que cada kilo que salía del depósito llegó a uno de los 83 puntos donde estaba destinado el viernes, que fue lo que nos correspondió a nosotros. Lo hicimos sabiendo cuál era el recorrido, quién los llevaba, firmaba el que los recibía. Es decir, lo que ustedes como contribuyentes pagan, porque eso lo pagaron ustedes, lo pagaron todos los televidentes, eso que pagaron se supo a dónde llegó. Hubo transparencia, trazabilidad y mecanismo logístico, que preguntaba Jiménez. Hubo participación de las tres fuerzas, 10 camiones, 4 o 5 vehículos de apoyo, 50 efectivos aproximadamente, mujeres y hombres de nuestro ejército, armada y fuerza aérea, que salían con los envíos de los materiales, de los alimentos, básicamente secos y alguna cosa fresca, como hoyo, por ejemplo. Y allí llegaba, pum, se llevaba. Impecable. Destino elegido por el ministerio. No, no, a nosotros nos prevé, Jiménez, preguntaba cómo fue cuando surgió todo este tema. Nosotros hablamos con el ministro Lema. Y decíamos, bueno, si podemos ayudar. Nosotros participamos de una concepción donde las Fuerzas Armadas son instituciones con una doctrina muy fuerte, 200 años, ¿no? Desde Artigas aquí, y con una flexibilidad para cumplir sus misiones de acuerdo a su profesionalidad. Son muy flexibles. Entonces, estábamos repartiendo esa mañana alimentos, pero también había 800 efectivos en frontera. Y el día anterior estábamos reconociendo un general que estuvo 4 años como primer comandante que es la Fuerza de Paz en India-Pakistán y cuidando las cárceles y custodiando nuestro mar territorial y nuestro espacio aéreo. Son flexibles. ¿Por qué? Porque son muy profesionales. Porque pueden desplegar esas diferentes funciones. Le ofrecimos al ministro Lema. El ministro Lema nos comentó que le parecía bien que aceptaba la ayuda logística. Hasta tanto, yo no me voy a meter en temas que son del Mides, pero hasta tanto el Mides que va a ser por allí por el primer trimestre del año que viene, rediseñe el plan de trabajo. Así que lo estaremos apoyando todos los viernes, temprano, en la mañana, con este operativo logístico. ¿Por qué los viernes? Porque es el día que el Mides nos planteó que se hacía reparto. No, no, está bien. No, no, no. Creo que por algunos lugares van las suyas directamente al depósito. Esta es la que sale ahí, distribuido a todos los puntos. Lo haremos hasta que el Mides nos lo solicite. Y fue muy lindo porque las... Creo que hay un artículo, fue en el Observador creo que salió, que relata, porque uno de los periodistas creo que acompañó allí las vivencias de los soldados, nuestras mujeres y hombres, que hacían la tarea con mucho reconocimiento y con mucha vocación. Repartieron soldados que surgen del pueblo, del pueblo más humilde, a donde también va dirigido este alimento. Así que me parece que es una tarea muy bien hecha que la vamos a volver a hacer todas las veces que sea necesario. Si hay críticas, si hay debate político, no es el tema nuestro. El tema nuestro es que llegue el alimento donde tiene que llegar con transparencia, subrayo y con absoluta certeza de la distribución del alimento que sale y llega a donde tiene que salir. Ministro, ¿se plantearon diferencias en su momento respecto al número global de ollas populares? Ahora que ustedes tienen una participación directa, aunque más no sea en algo que es tan importante como es el resparto y el resparto y asegurar que los alimentos lleguen a destino. ¿Han evidenciado algo o han objetivizado esas diferencias que se dieron en cuanto al número de ollas populares? ¿O se les hace un número y ya está? Claro, Daniel, no soy yo el indicado porque a nosotros nos dicen tantos puntos, no sé cuántos son antes. Tengo una idea de que es un número menor, pero no soy yo el indicado. Me parece que Martín, el ministro, puede ser la persona indicada para contestar esto desde su cartera, vuelvo a reiterar. Nosotros auxiliamos en este número que solicitaron. No dijeron 89, terminó siendo 83 porque hubo algunas, es decir, el número pasado por las arandas que fue 83 y después algunos que se repartieron el sábado, etc. Pero 100%, independientemente, 100% de lo que eso nos indicó llegó. Pero aprovecho tu pregunta, si tú me lo prometiste, porque esto sí va a decir, ahora es parte del ministerio, también el ministerio de defensa a través de las fuerzas lleva adelante desde los primeros de enero a los 31 de diciembre de todos los años un apoyo en elaboración de platos de alimento a pedidos de quién? De gobiernos departamentales, de SECOED, de diferentes instituciones de todo el país y de todos los colores políticos, porque intendencias que son del Frente Amplio, del Partido Colón o las del Partido Nacional. Enero, septiembre del año pasado, la demanda que recibimos, la solicitud que recibimos por parte de estos gobiernos departamentales y SECOED, fueron 600.000 platos de comida. Enero, septiembre, nueve meses cerrados. En todo el país. En todo el país. En todo el país. Enero, septiembre 2022, 222.000. Tres veces menos. Ese dato sí yo lo puedo ofrecer porque es el dato contabilizado por nuestra fuerza. Así que se nos demandó por parte de gobiernos departamentales y SECOED de todos los partidos políticos, la tercera parte de elaboración de platos que el año pasado. Ministro, perdón, también hablabas de la flexibilidad que tiene el soldado de las distintas armas. Que ellos no se cuestionan de decir, yo me preparé para otra cosa, no para venir a hacer un guiso o para llevar una comida a una osea popular. Porque puede ser razonable, su vocación es otra, sin embargo, están siendo, se les pide que hagan este tipo de tareas. Te agradezco la pregunta, Jaime. Primero, una calzación. Cuando hablo de soldados de toda la jerarquía, es un término de la profesión que incluye a personal subalterno y nuestros oficiales también. Esa podría ser una discusión, yo creo que, o un debate de muchos años atrás, donde las amenazas eran prácticamente el enfrentamiento entre Estados. Una amenaza que no existe. Es decir, nuestras fuerzas armadas no son fuerzas armadas que sus amenazas sean el conflicto con un país de la región. La guerra no sería creíble tampoco. Pero en el estado en que está el mundo, ¿quién sabe lo que puede pasar? Pero nosotros vivimos, Jimena, en una zona de paz. América es una zona de paz donde prácticamente se ha mantenido en los últimos 100 años sin modificaciones y las amenazas han cambiado. ¿Cuáles son nuestras amenazas? Fíjate tú, y están escritas en nuestro decreto de defensa y algunas estaban escritas en los decretos también de defensa de los anteriores. Hoy tenemos amenazas que incluso por ser diferentes no son menos graves que esas que hablamos recién. Son incluso más graves. El narcotráfico. La mayor amenaza institucional y democrática que tienen nuestras naciones y la nuestra también. Porque mi país es este. Yo adoro y abrazo a mi país, mi tierra. El narcotráfico, el terrorismo, las pandemias. Uno diría, bueno, pero un soldado no se formó para combatir una guerra biológica. Y estaba escrito en nuestros decretos de defensa siendo que la última pandemia fue hace 100 años atrás. En marzo del 2020 cambió la mirada. ¿Quiénes estuvieron en primera fila en la batalla contra la pandemia? Nuestros cuerpos de salud, técnicos, etcétera, una serie de profesionales y los soldados, porque cuando haya que reconocer, habrá que reconocer también la agilidad y la flexibilidad para cerrar fronteras, hacer controles migratorios frente a quién? a un enemigo biológico. En el caso de las emergencias, por ejemplo, climáticas, ¿quiénes son los primeros en la línea de batalla? Nuestros soldados, que están rescatando al inundado, al que se le cayó, voló la casa por el tornado y elaborando la comida en las contingencias. Son instituciones muy flexibles. Son instituciones que la democracia, nuestra democracia y la república y nuestra constitución prevé que puedan proteger a los orientales y un concepto que nosotros lo escribimos y está buena la punta por eso. La defensa no es un concepto de soldados y cuarteles. La defensa es un concepto político, ciudadano, que en la mayoría de los casos los soldados y nuestras fuerzas ejecutan. Nosotros hablamos de seguridad humana, no de defensa en términos de guerra de Estado contra Estado. La seguridad humana es un concepto integral, no es nuestro, es de Naciones Unidas, que toma al ser humano en el centro de las políticas públicas y la defensa como un instrumento para ayudar a que cuando su seguridad humana, ya sea desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de esto que hablamos recién, amenaza del terrorismo o del narcotráfico, pueda estar amenazada y ahí la defensa va a estar. Narcotráfico, terrorismo, las vulnerabilidades del sistema democrático, los recursos naturales. Mucha gente sacó o intentó sacar conclusiones políticas de la reunión que tuviste con Samandu Orsi vinculado a este tema que surgió a partir de unas declaraciones tuyas que decías justamente atendamos el sistema democrático, estamos justamente en riesgo permanente en el mundo de hoy de lo que puede ser el narcotráfico y el sistema democrático. Qué país particular que somos, ¿no? porque cuando cuando los dirigentes políticos se pelean, como dijeron reciben ustedes, se pasan peleando. Cuando los dirigentes políticos se sientan a tomar un mate a charlar, es verdad, es verdad. Es tan complejo así. Es verdad. Pero bueno, quienes estamos en este servicio, en esta vocación, estamos acostumbrados a esto. Yo plantee hace ya un mes atrás esto que dije acá. Sí, esa no. Y me llamó el intendente Caneros y me dijo me parece muy interesante lo que dijiste, me gustaría charlar contigo, ¿cómo voy a charlar? Gobernante de un departamento, no es de mi partido, tengo muchas diferencias políticas, pero es un gobernante legítimo. Y yo soy militante y gobernante de este gobierno y militante del Partido Nacional. ¿Y cuál es el misterio? Te recibo acá en el ministerio, tomamos un café y charlamos. Y me parece que está bueno porque quien crea que esta amenaza del narcotráfico hacia nuestras instituciones es algo que puede afectar a un gobierno de color A, de color B, de color C, o es un irresponsable o es un ingenuo. Yo leí hasta mañana, no sé en cuál de los medios, tempranito, se están viendo cambios en la violencia que no eran cosas que uno veía en la serie de Netflix. Descuartizamientos, quemas de personas. Entonces, eso habla de un cambio que no existía en esa tasa. Existe una violencia pero se veía en otros lares y que vino o que está viniendo y tenemos la obligación, ya no como dirigentes políticos solo, como padres de familia que lo soy, como ciudadanos de este divino país que tenemos, de saber que esto, si no lo hacemos y lo enfrentamos entre todos, vuelvo a reter, o somos ingenuos o somos unos irresponsables. Y me parece que es tan grande la amenaza que requiere de todos. ¿Uruguay ha pecado de ingenuidad en estos temas y está llegando tarde? No, es un tema que como tantas cosas nuestro país fue recibiendo esas consecuencias después que otros. A veces uno en esa cosa que tenemos muy aldeana nosotros vemos que estas cosas les pueden parecer a otros. Hablábamos de terrorismo recién, Jaime, y uno dice ¿el terrorismo es algo que se ve en las páginas internacionales? Ojo, en ese hermoso río que muestra la foto ahí en el fondo, del otro lado del río hubo dos actos terroristas hace unos años atrás donde asesinaron en la embajada de Israel y en la AMIA entre las dos a más de 100 personas. Entonces, ojo, estas cosas no son para las páginas internacionales, el mundo global implica que las amenazas son globales. ¿Está conforme con el presupuesto para defensa? Sí, claro, totalmente. La verdad que nada de lo anterior es decir de lo que vivimos Jimena en estos últimos dos años fue excusa para que no cumpliéramos con lo que nos habíamos comprometido y estamos a mitad de camino de este periodo. Podemos haber dicho che, pero nos tocó la pandemia, aguarde, espere un poco. No, empezamos, ¿cuáles son las prioridades prioritares y vale la redundancia y que están en nuestro programa el compromiso con el país de la coalición de gobierno? Jerarquización del personal en dos áreas de punto de vista institucional, político y moral. Nuestras fuerzas amadas a partir del primero de marzo del 2020 tienen el respaldo político institucional del gobierno porque se lo merecen y porque corresponde al mando civil y político que integro el Presidente de la República y quien habla. pero aparte no alcanza solo con eso. También hay que, ¿no? Poniendo esta balaganza. Y entonces empezamos en la ley de presupuestos y seguimos en la rendición de cuentas y la rendición que se acaba de votar y generamos un incremento salarial que va a regir a partir del primero de enero del año que viene para los soldados de menor grado al capitán, que es el cuarto grado de la escala de oficiales de abajo hacia arriba, que van a dar para el soldado, para el más abajo en el entorno del 8%. Hoy, hoy, no habiendo llegado al tercer año de gobierno, hemos destinado como masa salarial incremental o masa salarial para las Fuerzas Armadas casi 1.800 millones de pesos en dos años y medio. Si usted lo compara con el último quinquenio, francamente superior. Y comparándolo con cinco años, no con dos años y medio. Es decir, jerarquización desde el punto de vista institucional y respaldo, por eso dije, acá yo estoy agradecido y orgulloso de las Fuerzas Armadas que tenemos. Respaldo salarial, porque si no, no vale. Y después lo otro es la modernización del equipamiento, porque tenemos un equipamiento petusto. Y en ese sentido, tú hablabas, hablando justo de equipamiento, hablabas del problema de la región en lo que tiene que ver justamente con el narcotráfico. El cierre de bocas de pasta base ha llevado a una violencia entre bandos realmente tremendo. desde el Ministerio de Defensa, ¿cómo se viene avanzando en lo que es justamente el cuidado de fronteras, en lo que es el ingreso de la droga? Sabemos, y lo hemos hablado más de una vez, el problema de las fronteras secas, etcétera, pero bueno, ¿cómo se viene mejorando? Porque la droga sigue entrando. Daniel, tenemos mil y pico de kilómetros de frontera, muchas de ellas secas, usted tiene un pie en Brasil y un pie en Uruguay, eso ni poniendo un soldado hombro contra hombro, ¿no? Pero hay que recurrir a lo que estamos haciendo, desplazamiento, a tecnología, y hay que invertir, las inversiones en defensa generalmente no tienen buena prensa, pero el sentimiento y la responsabilidad del Estado implica que hay cosas que hay que tomar y que hay que invertir. Y desde el 1 de marzo del 2020, que tenemos jurisdicción en 20 kilómetros de frontera, lo que marca la ley, lo que el Parlamento decidió, desde que estamos allí, 170, no hay unos rondos, 170 delitos en curso fueron reprimidos por las Fuerzas Armadas que incluyen avijeato, gran contrabando, incautación de armas, incautación de sustancias, hemos evitado el ingreso de más de 3.000, larguísimas, más de 3.000 y pico largas personas que iban a ingresar de forma irregular al Uruguay. Es decir, hoy tenemos fronteras que están mucho más protegidas de lo que estaban antes del 1 de marzo. ¿Que nos falta mucho? Sí, porque requiere inversiones y requiere algún tipo de cosas que, bueno, que todo no se puede hacer en ningún momento. Pero empezamos, ayer hablaba vía teléfono digital con, satelital, perdón, con nuestro comandante y los tres patrulleros que están viniendo de Estados Unidos. Llegan mañana a Belén, vienen desde Estados Unidos, ayer se agarran en pleno mar, y van a venir tres embarcaciones que ya están navegando, van a estar acá en los primeros días de noviembre, las primeras semanas de noviembre que van a contribuir a esto. Y estamos llevando adelante un proceso para la adquisición de dos buques oceánicos importantes, compra de los aviones Hércules, estamos analizando todo lo que significa los vehículos livianos para fronteras, está haciendo una licitación en estos momentos por el Estado Mayor de la Defensa. Ustedes comprenderán que todo no lo podemos hacer, creo que hemos hecho bastante con los errores que cometemos, pero con el esfuerzo que también le ponemos que creo que de eso no hay duda. Gracias Ministro por venir. Un placer y un buen plato.